Oh, no sé por dónde empezar, no, no Pero es que siempre cae la noche Algo comienza a pasar Toma mis cosas y enciende el coche Igual la gente pasa Y lloras, pero también festejas y dices Su mamá se para y le dice Ángeles, Ángeles, tengo ganas de bailar Y pónganme la del moño colorado porque era la que le gustaba a mí